Hagan lo que les dije, pero ya. Y ustedes, vayan checando cuántas vacas presentan las características que les dije en esa área. Allí atrás, por favor. Gracias. Rodrigo, ¿qué sucede? ¿Por qué no hay vacas en el área de Ordeña? Esta mañana encontré una vaca con ácaros, mamá. Ya lo comprobé en el microscopio y sí es arna. No, no puede ser eso. Mira, no quería angustiarte hasta no saber cuántas vacas están afectadas. Por eso paré la producción, pero por este día. No podemos, hijo. Mamá, es por hoy nada más. Mamá, el más consciente de que no podemos dejar de ordeñarla soy yo. Mira, no podemos permitir que se presente una mastitis generalizada. Es que tenemos que resolver esto cuanto antes, Rodrigo. Mira, los síntomas apenas empezaron. Ya le pedí a Jerónimo que separaran las vacas afectadas. Vamos a evitar que se propague. Hay que usar el medicamento de siempre, Rodrigo. Ya fui a la bodega y no lo tenemos, mamá. ¿Cómo? No hay. Bueno, voy al pueblo a comprarlo, no pasa nada. Hace años que no teníamos un brote de sarna en la zona. Se me hace tan raro que se dé en esta temporada. A mí también. Mamá, no te angusties. Nos vamos a controlar. Voy a mandar todo lo que se ordeñó ayer al otro tanque para evitar mezclar las ordenes. Es lo más prudente. Ah, perdón, se me olvidó decirles algo. Eh, miren, señorita Aurora. Esta también tiene la piel lastimada. Y hasta unas, una, una, una costra en el cuello es esta. Ven, vaca. Hay que llevarla donde las están ubicando. Uy, señorita. Ni aunque todos los trabajadores nos ocupemos de organizarlas, no vamos a acabar. Son un montón de vacas. Pues sí, son un montón, pero tenemos que hacerlo. Ni modo. A ver, está. Son muchas. Buenos días, patrón. Ya me contó la señorita Aurora el problemón que traen. Tú no tienes nada que hacer aquí, Dionisio. Tu trabajo es en el forraje. Sí, patrón, pero... Pero vi a la señorita muy angustiada y pues me ofrecí para ayudarles. Por favor, vea tus ocupaciones. Órale. Sí, patrón, como usted mande. Órale. Ya sabes, señorita, como siempre, me tiene a sus órdenes. Yo sé, muchas gracias, Dionisio. Gracias. Con permiso. No tienes que ser tan grosero con Dionisio. Él nada más nos está apoyando. Pero él no sabe. ¿Cómo ubicar la zarra? No sabe. Yo tampoco sabía y tú me enseñaste y aprendí, ¿no? Pero sí, pero no es tan fácil. No quiero que se equivoque. Mande una vaca sana con las afectadas y se contagie. Ya, 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 ya. Como tú digas, Rodrigo, está bien. Voy al pueblo a comprar el medicamento. Mi amor, tranquilízate. Vas a ver que todo esto se va a resolver. Se tiene que resolver. Buenos días, Rodrigo. Padre, ¿qué tal? ¿Qué pasa? Traes cara de angustia, hijo. Traigo un problema con las vacas en la hacienda, padre. No encuentro el medicamento por ningún lado. Yo creo que está agotado en el pueblo. Seguro que la encuentras en la mielera. Sí, de hecho, voy para allá. Órale, mijo. Llevo prisa, perdone. Esta tiene el mismo tipo de piel dañada, mira. ¿Qué pasó, joven? Me encontré el medicamento. Voy camino a la mielera a ver si allá lo tienen. ¿Ustedes cómo van? Pues, seguimos revisando las vacas. Ya hablé con todos los trabajadores para que esto no se haga grande. También le pedí a los dos turnos que nos echen la mano. Ok, muy bien, muchas gracias. Oye, ¿podrías localizar a Aurora, por favor? Ah, pues, justo aquí la tengo. Se la pasa. Puedo decirle. Mi amor, ¿qué pasó? Me encontré el medicamento. No es posible que en todo el salado no lo tengan en ninguna presentación. No te desesperes. Seguramente va a estar en la mielera, vas a ver. Nosotros aquí seguimos chambeando. Oye, ¿le podrías avisar a mi mamá que voy a llegar un poco más tarde? Sí, no te preocupes. Cuídate. Te amo. Jerónimo, me voy a cambiar. Ven, Carlos. Ándale, pues, señora. No hay medicamento en el salado. Rodrigo me pidió que le avise que se fue a buscarlo a la mielera. Lo que nos faltaba. Madrina, no se angustie. Seguro lo va a encontrar. ¿Cuántas vacas están separadas? No sé. Pero si quiere ahorita mismo, yo misma voy a ver. Hermano, Luis, qué bueno escucharte. Ah, pues, te llamo para saber cómo va todo por allá, mi semejante. Pues, muy bien. Descubrimos un brote de sarna en la hacienda y ha andado por todos lados buscando el medicamento, pero no lo encuentro. Pues, pásame el dato y yo busco en las farmacías veterinarias de por acá. Bueno, muchas gracias, Luis. Se llama... No, ¿cómo que no tiene ese medicamento? Bueno, sí, 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 está bien. Llamo a otra farmacia. Gracias. Hola. Pili, ¿qué haces por aquí, eh? Pues, ¿qué crees? Voy a hacer una fiesta en mi casa, El Fin, y te llamé para invitarte al teléfono de tu casa, tu celular y todos están ocupados. ¿Qué onda? Sí, perdón, es que he estado haciendo mil llamadas para encontrar algo que me pidió mi semejante. ¿Qué le pasa, Rodrigo? ¿Qué necesita? Pues, anda muy preocupado porque hubo un brote de sarna en su ganado. ¿Qué? Tenemos que ir de inmediato a la hacienda. No, 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 mira, ya bastantes problemas tienen Rodrigo y su mamá como para que vayas a causarles más. No, tengo que ir al lado del hombre que amo. Que vea que en circunstancias difíciles también puede contar conmigo, Luis. Mira, Pili, yo no quisiera decirte esto para no lastimarte, pero creo que es momento que lo sepas, ya para que no tengas más ilusiones. Rodrigo y Aurora ya son novios. Pensé que le iba a esperar un poco más antes de hablar de sus sentimientos. No, Pili, ninguno de los dos podía esperar. Su amor es de hace mucho, mucho tiempo y bastó que uno lo dijera para que estuvieran juntos. Sí, Pili. Pili, Rodrigo está muy feliz con Aurora. Eso debería animarte. Y los pobres han enfrentado muchos obstáculos, pero están decididos aún así. ¿Qué haces? ¿Qué tipo de obstáculos? Pues el primero es doña Elsa, que a ella no le gusta la relación. Dice que son tan diferentes que nomás no la van a hacer. Sí, 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 que yo soy totalmente de acuerdo con mi suegra. Pili, dejemos que el tiempo diga si ella tiene la razón, ¿va? Aunque me duera en el alma que Rodrigo ande con esa naca pueblerina, mi amor por él es mucho más grande y quiero ayudarlo. Oye, Pili, tú y yo no tenemos absolutamente nada que hacer ahí. Sí, lo único que necesita mi amigo es que busquemos esa medicina porque parece que en esa zona desapareció. Sí, es lo único que tenemos que hacer. Ya sé. La hermana de mi amiga Valeria conoce mucho de esos bichos que atacan a los animales. Le voy a preguntar. No, Pili, no es necesario. Yo ya estuve marcando a todas las... a todas las... Ey, Pili, por favor, no marques. No es necesario, te lo juro. Yo ya estuve... ¡Ya cállate! ...preguntando y no hay. Pili, no hay. Llamó a Rodrigo, ya viene para acá. ¿Qué pasó? ¿Consiguió el medicamento? No. Pero acaba de llegar al veterinario de siempre a revisar el ganado. Es bueno tener una segunda opinión. Sí, tía. Son muchísimas vacas. Nunca vamos a terminar de revisarlas. Bueno. Quiero darles las gracias a todas por apoyarnos en estos momentos tan difíciles. Por favor, encárguense que los trabajadores coman. Yo voy a estar en los establos con el veterinario. Sí, patrón. A ver, pues, discúlpame, pero voy a tener que meter. ¿Qué hay una persona? A ver, acá abajo hay otra casa. Voy a subir aquí. ¿Voy a subir aquí? Yo voy sirviendo y los llevas. Le pedí a Luis que ubicara el tratamiento en las veterinarias de la ciudad, pero no lo encuentro. Trato de llamar al celular y no... Como ven, todas las vacas afectadas están marcadas en amarillo. Oye, mamá, son muchísimas. Así es. Por favor, alguien atienda a la puerta. Oye, tía, ¿y qué te di con el veterinario? ¿Vino a un veterinario? Ay, chiste, no, 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 te sientas celoso, son vino. Tu mamá solamente quería una segunda opinión de alguien con más experiencia. Mi amor, la situación es bastante grave. Yo creo que cualquier ayuda que podamos conseguir es bienvenida. Sí. Si te hace sentir mejor, me dijo exactamente lo mismo que tú. joven Rodrigo, lo buscan. Mi sudejante. Luis, dime, por favor, que conseguiste el medicamento. No, no, perdón, no lo pude conseguir, pero traje a alguien que nos puede ayudar. Hola. Pilar, ¿qué haces aquí? Uy, no se asusten, vine con la intención de apoyar, pero no soy la persona de la que habla Luis. No entiendo, Luis. ¡Nadie, pasa! Ahorita vas a ver. Buenas noches. Buenas noches. Yo soy la doctora Nadia del Valle. Buenas noches. Gracias por ver el video.